¿Y el Warbench, no? Te lo podías traer, Guille, ¿sí? Se rompe, loco ¿Se rompe? No, pues déjalo ahí Voy a ir a la RAP, bro, a conseguir... ...un muelle ¡Nos peleamos! ¡Si hay que pelear, sí! ¡Se pelea! ¡Desgraciado! ¡Te parto la vida! ¿Qué peleas ahora? Con un primo tuyo, loco, que me ha pegado cuatro bocados Los tengo bien enseñados Yo voy a reciclar Pues el boss está en la pasarela 1200 de tela, bro, que esto nos viene... Tengo que raidearlo, bro, que mañana nos dejan vivir Oye, ¿quién es limpia lista? Ah, que no me... Que no me daba... No me daba building, bro Ponte, ponte la esquinita No, 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 salte Pégate la esquinita Joder Joder Ahí está ¡Dios! Cuatro mil fragmentos, bro ¡Dios! ¡Dios! Ahora lo ponemos Eh... ¡Dios! 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 mil cien fragmentos pero recuérdame por favor el horno en cinco minutillos acuérdate tú que estoy con 200 de radiación aquí esperando el ascensor y porque si porque te mete tendré que ir pero hasta ropa primero madre mía este los porros que se fuma no los voces están salió corriendo tío esto estaba bugueado has visto como suena mi revolver amigo mío se ha bugueado madre mía bro que le pega dos mochas y hit tío oh un buzo ahora nos vamos a hacer dos smg y nos vamos a ir al labs tío que te parece oh otro muelle dos smg y labs vamos a intentar reciclar en un momento te echo ahora el smg el scrap y los muelles te vas para casa tú estoy en ello ya está me voy luego reciclo con que me de para prenderme el smg no hay bots no mmm vamos bro mientras c no nos quedamos y afecta hasta que venga alguien madre mía me ha hinchado bro hemos quedado aquí escondidos como ratas ya vendrá alguien bro bro es que no veas que prefire tío oye buenos compitos he pillado eh guille renta venía a limpiar esta mierda que has pillado pues llevo dos muelles dos portátiles cinco tuberías basura 40 hq cuerpo smg dos muelles motosierra llevo tres jeringas ¿cuántas jeringas tienes? ninguna toma y ahora mientras c no tío vamos a campear aquí ya vendrá alguien bro me estás diciendo en serio que no va a venir nadie a hacerse la petro pues no bro vamos a esperar otro respawn más y si no nos vamos por lo menos vamos a sacar tres muelles que tampoco estamos perdiendo el tiempo sabes bro no puede ser que no venga nadie hasta petro eh increíble increíble is fucking dead esta petro seguro que luego venimos la hacemos y viene peña 100% ¿cuántos los tienes? 40 y pico ah yo también me tiro para casa eh guille amigo mío llévame la nieve vamos a hacer una casa uuuh esos medelers los vamos a gastar del tiri eh es que los queremos gastar pero no tenemos el cuadradito negro ah bueno pues hacemos una petro amigo mío todo tiene solución esta vida uuuh bro ahora venimos y robamos los hornos uy 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 cao le da una eh primero vamos a hacer todos los viajes después robamos los que vamos a buscar sí 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 aquí 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 ah oh está reideada un mini paró la casa de los chos ¿estamos aquí? eh aquí la pagamos oh aquí mismo bro ¿no? tiene una puerta de garaje abierta esa tú vuelven ahí bro ahí también no no pero guarda no no me voy me voy are no por ti coast yo lo habe hast fait Thor dos 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 ¿Cuándo guardas con el mini? ¿Cuánto loot te queda? Me van a aparcar una barca aquí en toda la puerta Ah, que viva ahí al lado Está en el techo el tío Ah, no, nos van a dejar mi wind Raideito fresco Bro, yo creo que con los 9 MDNR Tengo bastante, ¿no? Con 9 Con 9 le abrimos a este media casa, ¿eh? Por eso Se ha muerto ahí el cabineo en barca, bro Mira el cuerpo ¿Puedo ir a lucharlo? Eh, no ¿Está matado? No Pero casi Pásame la cámara Toma ¿Tenís madera? Viene la noche No tengo madera, tío Me tienes que llevar a comprar madera ¿Que no tenemos azufre para hacer balas? No, hay que farmear y poner quemar Y quemar Bueno, ahora nos vamos a la isla que ya ha farmeado, bro He puesto una pared, pero no sé si os protege mucho ¿Veis comprar madera? Sí Sube, sube, bro Que vamos muy para abajo Ahí no podéis subir, ¿eh? Está de madera Está de madera Tengo un plano Tengo un pequeño problema ¿Eh? Que tengo un problema ¿Qué problema tiene? A ver Está encerrado, compañero Hay gente afuera, ¿lo escucharon, no? Sí Pues el mini, bro Salí, no tengo balas Y voy a 10 de vida Me ha matado Cierra, Guille Cierra, Guille Estoy cerrado Estoy wonder Estoy wonder Estamos todos wonder aquí Está tirando fuego Para que no podamos salir, bro 38 segundos 38 segundos Se va a llevar el mini, bro Buenísimo Es que somos Ahora es que estás loco Lo mataste, compañero ¿Ha abierto el colque? Sí Menudo dim No íbamos a comer Los vecinos se van en barca Déjalo Les vamos a meter un raideo Que ya verá, bro Son tres, bro Son tres Es igual Nosotros somos más buenos Está todo en tu cuerpo, Torre Ya Menos martillo está aquí ¿Se han pirado ya? No Para que se piren Cuando se estén Les damos Le doy, eh Lleva dos De la barca ha llevado Yo le pego, eh Dos Uno con semi atrás Tenemos gente con semi atrás El mini No, el nuestro, ¿no? No Pero en la casa Que está de que hay Hay uno con semi Vamos a matarlo Está con Solo comillas Bro, ¿no hay nada de bala? No, bro Pues como vengan a robarnos el mini Ya verá ¿Está matado? No, no, no Casi En la puerta Con tampo Vale Bro, me pego en el bot Son dos con bot Lleva dos hits El tío este de aquí Le pegue otra Baja a lutear al bicho Hay otro a la izquierda, bro Pegado a la montaña Con bolt Te levanto, bro Hay uno por 200, bro Cuidado a tu espalda, ¿no? Me ha rematado Vale Vale Me queda sin bala Buena, buena, buena Le pegué una No sé si murió Sí, sí, la han matado Pero no puedo lutear Hay que rematarlo, ¿eh? Dale, guía, al techo Uno con vol de arriba, bro Mucho con vol No tengo arma, bro Estoy jugando eso Luteame a mí, eso si puedo Vale No puedo Desde encima de la montaña Con bolt ¿Estás matado? Cuidado, Tore Cuidado encima de la montaña Con bolt Ya, ya lo sé En 190 Y eso aquí Me has matado, bro Es que he cogido el tonso sin bala He perdido toda la madera, ¿eh? 100 segundos El horno arriba está encendido Madre mía Mira que estamos liando, tío Es que es imposible, bro Nos estaban campiando de la montaña El otro, tío Que es que no veas, tío Se han llevado todo, seguro, ¿no? Sí ¿Se han llevado todo el mini? Sí Bueno, no pasa nada Eso es un par de escaleras de mano Y se lo quitamos La putada que ahora estamos jodidos ¿Qué falta por tres de la otra casa? Carbón Puertas de garaje ¿Motopico tenemos? Sí, acá uno Vale Colt, intenta pillar madera, tío Yo voy a seguir con el motopico Todo lo que pueda, bro Cuando me lo quite Me lo han quitado Me mataron cuando le ahorre La fuera de mi trofe Joder Yo de verdad Que asco de ser, ¿eh? No, es que es un asco No te lo dije Ya, pero es que una mierda Irnos a otro ha empezado ahora ¿Sabes? No, no me han reideado Nos hemos mudado de nuevo, bro Porque allí donde vivimos Hay dos tíos Con nivel 1 de Steam Y un amigo Entre ellos Nada más en amigos La cuenta creada De hace 4 o 5 días Y no los banean Van scripteados vivos Pues Decidme ¿Qué hacemos allí? Aquí te puede venir Con el que llenarte de azufre, ¿eh? O sea, de madera Esos dan un asco, bro Es increíble La gente de aquí Solo se dedica a eso Es de putos locos, tío Este server Pues la isla de esto Es una mierda De farmeo, ¿sabes? Nos hemos matado, tío ¿Dónde? Ahí al lado de la... De la... Bro, hay que tener paciencia Hasta que no hagamos armas Y esos tíos Hay que reidearlos Si no, no nos van a dejar vivir, ¿eh? Ya, ya Si por eso Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis Donde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos